El otro, el amarillo, ese, el de él, ya yo lo estoy revisando ahora Destination Mark Este lo mata a la zona por el grupo Y Landy, mandó el lograbo No, 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 no Uba, my waypoint ¿Cuál era de estos viditos? Ahora no lo veo yo Lo loco, diablo, loco, pero fue un solo Porque yo, tú le di parte a uno y yo le rompí el chaleco Y yo le apunté en la cabeza y no le dio al tío, no sé por qué El bolo fue a buscar, fue a lutearte y no me han golodrado Voy al baño A ver si las manos Gracias por ver el video 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 Ahora es una buena hora para warmar. te mueves como si no hubiera un mañana, loco. All right, that is enough fucking about. W-te, no he has to make sense. I went to fastball, d3, d3, d3. Yeah man, d3, 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 d3... D3, d4, d3, 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 d4, d4. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. la clase de retroceso que tiene esa arma la roya la gas está cerrando rápido ir a la parte de la calle se ve bien El equipo enemigo está trayendo tu lugar. Por aquí. Tu objetivo principal es matar a todos. El soldado enemigo viene. El enemigo UAV, por aquí. Tango spotado. Es un rato que no encuentro un cabrón cerrado ahí. Heading in. Toque. El intimidate. A veces hacemos cosas demás. Pero la hora en que te vas. Aaaaah. No me arreglamos. No me arreglamos. Yo le tengo un freno. Como se siente el enemigo. Marca, compañero. me tiró un ataque no hubo impacto sobre ese objetivo por qué por qué se lo tengo ahí randy voy a ir a este carro que está allá ay por aquí se atreve a cruzar por la izquierda si lo necesitas marcarlo, ese contrato no vale o si te quedas aquí si eres dupo suficiente para necesitarlo no vale no vale o si te quedas aquí si eres dupo suficiente para necesitarlo son tontos primero sus hijos por si son tontos para que tú bailes toda la frase de los muñecos randy para subirlo a youtube yo soy youtube eso es lo que ustedes dicen yo no he visto mi placa de youtube y como tu te llaman vaina me voy a mandar ahorita no pero dame plata no real estaba aquí usando mi wifi si me sigue la gente me voy a cambiar de una si me sigue la gente que tiene que poner la gente la luna bulla compad mira mira todos los dias es el rato que te lo dije a ti esta en el tiempo al paio no puede ser que todos las mañana me esta lageando a la misma hora compad oh oh eso salio de aquí compad We're in the safe zone. 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 Diablo. ¡Es que no me van a entrar! ¡Eeeeh! ¡Ale, ale, ale! ¡No me dañe! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Miquel, ale, ale! ¡Miquel, ale, ale! ¡Qué tú quieres! ¡Ale, ya! ¡Ahí, en 21! ¡Pero, bállate quieto! ¡Bállate, déme en placa! ¡No tengo placa! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Sabe tu chas! ¡Como! ¡Here, palo, cahila! ¡I'm making fair! ¡Diablo! ¡Diablo, loco! ¡Diablo, esta gente tan suave! ¡Oh, hey! ¡¿Qué parece? ¡Diablo, dos platas! ¡Mamá huevo! ¡Ay, que yo tengo ahí en una roca! ¡Diablo, yo porque no tienen eso! ¡Tiene que tener el barco uno! ¡¿Y así como yo están ahí?! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero, espérate! ¡Es que ellos están ahí! ¡Ah, mira! ¡Están abajo! ¡No tienen un sniper! ¡No necesito placa! ¡No tengo placa! ¡No tengo placa! ¡Está equivoco! ¡Yo dame uno arriba al otro lado, Randy! ¡Están abajo, luego ahora! ¡Mira, aquí! ¡Uno allá! ¡Waypoint marked! ¡Move! ¡Estamos antes del televisor, puñeta! ¡Sí, me dieron de otro lado! ¡Me voy a tirar! ¡Me voy a tirar! ¡No, no, déjame bajarme! ¡No fue de ahí! ¡No fueron ellos! ¡Fue otra gente! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Fuelta el helicóptero! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ven, vas, ni! ¡Vamos a matar, bro! ¡Los corrales! ¡No van a dar una trancada! ¡Porque ellos están rotando por la derecha toditos! ¡Qué gracia! ¡Se hizo el muerto! ¡Hijo de perra! ¡Sorry! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Tengo plata! ¡Vamos, vamos! ¡Están tirando vainas! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete a darles eso también! ¡Suscríbete a los tiros! ¡Son benditos los desgracios! ¡Muchas! ¡Yo me voy! ¡Él está ahí como por! ¡A�já! ¡No puedo! Comerito, ¿tú no tienes lo que atendir para un nuevo agente? Hay una pelea que se va a caer Haz listo Haz listo para la pelea, tu eres el próximo Si te lo haces, yo te sé Si te lo haces, esa gente no mataron Porque yo estoy la guiado Oye, a veces la gente yo le rompí la tabla de la tabla de la tabla de la tabla de la tabla Pero si lo pierdes, estás listo aquí Estás listo, soldado Ahora, vayas a cerrar esta mierda La gente no corría, compadre Yo porque estoy la guiado, no puedo estar jodiendo mucho Y no le caigo ahí a ella mismo Que mentira de disparar en la cabeza Puñeta Si tu equipo tiene el dinero, ellos pueden pagar por ti No, 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 no